Las cosas no pueden seguir igual. Mira, el ayuno no puede ser una manda, no puede ser solo el sacrificio. Yo te declaro delante del Señor que hay un antes y un después. El ayuno cambió tu vida. Pero Pastor le está poniendo mucho, el ayuno cambió tu vida. Yo te lo declaro delante del Señor. No puede ser solo un sacrificio. Amén. En el ayuno nos hemos acercado más a Dios. Estamos más sensibles. Estamos más atentos a escuchar su palabra. Como no comemos las cosas ricas que nos gustan, entonces oramos. Hemos buscado su rostro más seguido. Yo no sé si hiciste los 21 días, si hiciste algunos días, si pudiste hacer un ayuno completo, parcial, si lo hiciste de 9 a 4 de la tarde, de 9 a mediodía, de 9 a 10 de la mañana, no lo sé. Cada uno sabe de acuerdo a sus fuerzas. Pero sí te quiero decir en esta mañana que Dios te ha visto. Dios ha visto tu corazón. Dios ha estado contigo. Dios en los cielos te ha mirado y se ha sonreído por ti. Se ha llenado de gozo por lo que estás haciendo. Por eso te declaro con autoridad, creyendo que hay un antes y hay un después. No puedes seguir las cosas igual, porque si no se transforma en manda. No sé si alguno alguna vez Jesús hizo una manda y yo decía manda. Entonces no puede ser igual. No puede ser solo el sacrificio. Este jueves nuestro pastor Israel nos exhortaba y nos hablaba de Jesús que estuvo 40 días en el desierto ayunando y salió victorioso. Así que yo te declaro que en este último día tú te presentas delante del Señor victorioso, victoriosa. Grande es el Señor y nos da la victoria en lo que hacemos. Amén. Créelo porque es promesa. Promesa de Dios. Amén. Cada vez que nosotros hacemos un sacrificio, ofrendamos, en este caso con nuestro propio cuerpo, en este ayuno, es porque hay propósito. Diga conmigo, yo creo en propósito. Hechos 13, 2 al 3 dice la palabra, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando el Señor envía a Saulo en su primer viaje misionero, ¿cómo estaban? Ayunando, orando y ayunando. Y es ahí cuando el Espíritu Santo se levanta y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo porque los quiero enviar de acuerdo a mi plan que tengo con ellos. Por eso que cuando tú y yo hacemos sacrificio, cuando tú y yo ofrendamos, cuando tú y yo ponemos nuestro ser delante del Señor, no es solo el sacrificio, no solo la grada a Dios, sino que el Señor toma eso y dice, ok, te pasé a un siguiente nivel. Y eso es lo que toma Él y te lleva de acuerdo a sus propósitos. Amén. Así que hay cosas nuevas, prepárate porque en este día hay cosas nuevas. Amén. Yo no sé cómo vas a terminar el ayuno, no sé qué vas a comer para celebrar, yo voy a comer un rico plato de lentejas. Pero sí te puedo decir que hay un antes y hay un después. Amén. Amén. Tu relación cambió y este es un tiempo especial. ¿Alguien tiene alguna necesidad? Levante la mano el que tenga alguna necesidad, yo voy a levantar las dos. ¿Alguien tiene un imposible en esta mañana? Esas cosas que tú dices, Señor, no sé por dónde. Este es el mejor tiempo. Estás terminando un proceso que no solo cambió tu vida, sino que además le cambiaste la percepción de ti al Señor. Por lo tanto, si tienes una necesidad, si tienes un imposible esta mañana, no hay mejor tiempo que para aclamar, que para pedirle al Señor. Porque Él hoy día, más que nunca, te está escuchando. ¿Cómo te lo digo? Todos después del ayuno pasamos a primera fila. Estás frente al Señor. No hay nadie que te pueda entorpecer. No hay nadie que te esté tapando la vista del Señor. Eso es lo que siento que tú debes sentir en esta mañana. Amén. Y quiero compartir una palabra, un versículo que transformó mi vida hace muchos años atrás. Y te lo quiero leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 33.3. Yo creo que todos conocemos de memoria este versículo. Jeremías 33.3. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Bendita palabra del Señor. Repitámonos juntos. Vamos. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Vamos. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Amén. Traducción lenguaje actual. Dice, llámame y te responderé. Llámame y te responderé. Y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que tú no conoces. ¿A alguien le gustaría conocer los misterios de Dios? Clama. Nueva versión internacional. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Si clamamos a Dios, Él nos va a mostrar cosas ocultas que no sabemos. Amén. Amén. Cosas grandes, ocultas, maravillosas, misteriosas, cosas inaccesibles. Inaccesibles significa imposibles. Inaccesibles significa inalcanzables. Por eso te decía, quien tiene un imposible, quien tiene algo inalcanzable que necesita resolver, hoy es tu día. En esta mañana Dios ya cambió tu vida. Amén. Amén. Te quiero contar un testimonio personal. Esta es una de las, de los muchos versículos, pero uno de los que más he atesorado en mi vida. Este yo digo que es el teléfono de Dios. Yo te dijera, ¿te gustaría conocer el número celular de Dios? Este es el número celular de Dios. Dios. Hace 32 años, justo 32 años, porque fue en mayo de 1992, Dios usó a una persona, a un amigo mío, a un colega, para mi reencuentro con el Señor. Los detalles no son tan relevantes. Él me regaló un libro, yo leí ese libro. Era un libro para que dejaras de dormir una noche completa, toda una semana para que te arrepintieras, porque era sobre el rapto. Pero yo no me quedé con el rapto, yo me quedé con el amor de ese Cristo que murió por mis pecados. Y mi vida cambió. Y este amigo, me acuerdo que me regaló una Biblia, que aún la tengo. Le debe faltar la mitad de las hojas, porque tiene mucho, la ha usado mucho. Pero él, en la Biblia hizo dos dedicatorias. Escribió dos cosas. Lo primero que escribió decía, este es el más maravilloso libro de toda la humanidad. Él te alejará del pecado o el pecado te alejará del libro. Tenía su sarcasmo este hombre. Este es el libro más maravilloso, que gracias al Señor me ha acompañado estos 32 años. Y lo segundo que me escribió fue así, literalmente, el teléfono de Dios es Jeremías 33.3. En esa época no había celulares aún, así que el teléfono. Y yo me acuerdo que llegué con esa Biblia, lo primero que hice fue abrirla e ir a Jeremías 33.3. Y quedó marcado para mi vida. Toda la vida yo he creído que si clamamos, clamar significa pedir con vehemencia, pedir con pasión. Clamar no necesariamente es gritar. Clamar es pedir convencido, con todo tu ser, con desesperación. No hay otra opción que no sea clamar, decirle, pedirle a Dios. Eso es clamar. Y vive Dios que es verdad que en estos 32 años Dios me ha respondido. Dios no solo me ha escuchado, me ha respondido y me ha mostrado cosas grandes, ocultas, extraordinarias, imposibles que para su gloria han sido posibles en mi vida. Y lo digo con toda humildad. Dios para su honra y para su gloria en estos 32 años me ha mostrado su reino. Porque he clamado desde el primer día que me reencontré con el Señor. Por eso la importancia de este versículo, que tal vez es un solo versículo. Primera de Juan 5.14 dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Un poquito de contexto. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías, establece esta promesa? Entrégale a mi pueblo esta promesa. Y clamen para que yo los oya, los escuche y les responda. El pueblo, para que recordemos, estaba deportado. Lo habían sacado, lo habían llevado a Babilonia. Hubieron tres deportaciones. De hecho, en la última se destruyó Jerusalén. El pueblo nuevamente había caído en pecado. Habían seguido a otros dioses. Habían escuchado a falsos profetas que decían, No, no se preocupen, sigan haciendo su vida. Si esto va a pasar. Ellos habían, de alguna forma, habían atentado contra el nombre del Señor. Habían profanado el nombre del Señor. Pues ellos estaban complicados. Estaban nuevamente esclavos bajo Nabucodonosor en Babilonia. Y Dios permite que Jerusalén sea destruida porque Dios quiere demostrarles a ellos que en Él imposibles no hay. Jerusalén es destruido. Por lo tanto, si había alguna esperanza de retornar, ya no había dónde retornar porque ya no estaba Jerusalén. A ti y a mí nos pasa muchas veces que nuestra Jerusalén se destruye. A veces tenemos problemas en nuestro matrimonio, a veces sufrimos separaciones. Y aunque nos separamos, tenemos como la esperanza de, bueno, en algún momento nos reencontraremos y podremos volver a vivir juntos. Pero pasan cosas que destruyen eso. Y ya no tienes esperanza. A lo mejor llevas más de un año buscando trabajo y ya tu estado de ánimo está destruido. Tu Jerusalén, que es tu estado de ánimo, está destruido. Ya ni siquiera te llaman para entrevistas. No sé si alguien me está escuchando en esta mañana. A lo mejor ya compras un kilo de pildoritas para poder sobrellevar una enfermedad que te acompaña por años. Y no sé si te acostumbraste, pero ya dijiste, bueno, ya no hay esperanza para mí. Así que me las voy a arreglar. Y como eres una persona fuerte, subes tus pildoritas a la mochila y sigues caminando en tu vida. Imposibles. Pero yo te digo que en esta mañana, esta mañana es el mejor tiempo para ti. Porque tu relación con el Señor cambió. Porque tu relación es otra. Porque el Señor puso frescura en esta relación. Y te dice, clámame. Aquí estoy. Que yo te voy a escuchar. Y te voy a responder. Y te voy a mostrar todas aquellas cosas que para ti son imposibles. Amén. Ese es el Señor. Él establece lo imposible. Por eso que permite que Jerusalén sea destruida. Para poder decirle a su pueblo, si tú te vuelves a mí, si tú clamas, si tú realmente empiezas a creer que yo soy tu Dios, yo voy a hacer que eso imposible sea una realidad. Amén. Para el Señor no hay nada imposible. Por eso te pregunto una vez más si tienes algo imposible. Algo que no tiene solución. Esta es tu mañana para que Dios se glorifique en tu vida. Para que clames al Señor como nunca antes tal vez lo has hecho. Porque Él te va a escuchar y te va a mostrar lo que tú necesitas ver. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren lo que dice este mismo versículo en la versión nueva traducción viviente. Dice Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Amén. ¿Alguien entendió lo que dije? Te lo voy a repetir. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Amén. Amén. Miren. Los que se mueven en negocios. Los que todo lo que haces hoy día es porque tienes que mañana conseguir algo. ¿No te gustaría saber lo que está por venir? Diga conmigo información privilegiada. Vamos, dilo de nuevo. Información privilegiada. Eso es lo que Dios te quiere dar hoy día. si clamas a Él te va a mostrar cosas que están por venir. Eso te da una posición frente a la vida privilegiada. Vas a poder anticiparte a las enfermedades, al trabajo, a los negocios, a los que te quieran hacer mal. Todo. no se trata de que el Señor te va a dar una bolita de cristal, porque no es así, sino que Dios te va a empezar a dar percepciones y te va a ayudar a moverte de acuerdo a su plan, de acuerdo a sus propósitos, entendiendo lo que está por venir. eso ya te cambió la vida. Si lo recibiste, ya te cambió la vida. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. ¿Qué es lo que hace el Señor? Tres cosas. Primero, le dice, si clamas, si clamamos, pedir imperiosamente, pedir con vehemencia, con pasión, Él nos dice que nos responde. Este es un teléfono que no tiene buzón de voz, porque no dejas recado, pues es un teléfono que contesta. Nuestro Señor es 24-7. Tienes que creerlo. Él no te deja en espera. Si tú crees, si tú clamas, dice que yo te voy a responder. Y tercero, nos promete que nos revelará cosas. Tú puedes pasar la vida entera leyendo la palabra. Puedes pasar la vida entera viendo cuanto mensaje pase por tu por tus redes sociales. Saludo a quienes nos ven a través de la... Perdonen, siempre me olvido de saludarlos, pero los quiero en el corazón. O sea, a todos los que nos están conectados a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión. Este aplauso es para ustedes. Que Dios los bendiga. Volvamos. Puedes pasar la vida entera esperando que Dios te hable. Pero si si no recibes revelación de Dios, no vas a recibir lo que Dios tiene para ti. No vas a recibir las cosas grandes y ocultas. No vas a recibir la información privilegiada para tu quehacer. Necesitas revelación de Dios. Amén. Entonces, aquí aparece una pregunta y en algunos minutos quiero contestarla. ¿Por qué a veces siento que Dios no me responde? ¿A alguien le pasa eso, alguna vez? ¿Alguna vez? Tal vez aquí no tanto, en otras iglesias sí, pero aquí, pero a veces nos pasa que como que Dios no me responde. Y pasan los días, pasan las semanas, a veces los meses, a veces los años y siento que Dios no me está respondiendo. ¿Dios no te está respondiendo o tú no estás escuchando? Es una pregunta. Yo estoy convencido de que necesitas desarrollar un don que tú tienes y también necesitas moldear tu carácter para estar sensible, para escuchar a Dios. Bienaventurados los que creyeron porque ellos verán la gloria de Dios. Ese es el segundo nivel de fe. El primer nivel de fe es un regalo. El segundo nivel de fe lo tienes que desarrollar a partir del regalo. El centurión le dijo al Señor no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Esa fe estoy hablando. Mateo 8.8 dice respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y qué pasó? El criado se sanó. Ese es el nivel de fe que te permite ver la gloria de Dios. Amén. Fe para salvación, fe para ver la gloria de Dios. Pero hay un tercer nivel de fe. Prepárate iglesia porque este es el nivel de fe que después del ayuno tú ya estás en condiciones de vivir. Fe de revelación. Diga conmigo Señor yo quiero esa fe. Fe de revelación. Esta es la fe que hace que Dios te revele, te muestre cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es la fe de Pedro cuando le dijo al Señor tú eres el Cristo. Esta es la fe. Mateo 16.15.18 dice Él les dijo y vosotros ¿quién decís que soy yo? está el Señor con sus discípulos y están hablando que no sé pues ese es Isaías es Jeremías es ese todos hablan de quién es el Señor pero Él dice ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ellas. Amén. Esa es la fe que tú y yo hoy día accedemos. Respira profundo gracias Señor créelo porque hoy día estás en esa posición no sé si me ayudan en el piano me gustaría ir redondeando este sermón tú y yo podemos estar una vida solo creyendo que somos salvos podemos estar una vida gozándonos de los milagros que vemos en otros y en nosotros mismos pero dime si si no es otro nivel empezar a recibir revelación de Dios que te empieza a mostrar tú tienes una necesidad un imposible y Dios te muestra cosas grandes ocultas maravillosas imposibles te empieza a mostrar las cosas que han de venir para que te permita enfrentar esas necesidades y para su gloria ir avanzando de acuerdo de acuerdo a sus propósitos eso es lo que el Señor quiere en esta mañana número dos necesitamos desarrollar un carácter la fe es un don que se desarrolla pero además necesitamos desarrollar un carácter tú no puedes clamar a Dios y después hacer tonteras no funciona así yo te quiero leer las escrituras ahí en Hechos 10 1 al 4 en la nueva traducción viviente en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio muchos conocemos esta historia quien era un capitán del regimiento italiano era un hombre devoto temeroso de Dios igual que todos en su casa daba generosamente a los pobres lloraba a Dios con frecuencia difícil una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vino vio que un ángel de Dios se le acercaba Cornelio dijo el ángel Cornelio lo miró fijamente aterrorizado ¿qué quieres Señor? le preguntó al ángel y el ángel contestó Dios ha recibido tus oraciones Dios ha recibido tu clamor y tus donativos a los pobres como una ofrenda corazón y acción no es solo corazón también es acción Dios no solo escucha a Cornelio usa Cornelio el ángel le dice que vaya y traiga a Pedro porque él sabía que Pedro le tenía que decir algo y Cornelio manda a dos criados y van donde estaba Pedro y Pedro en ese momento también tiene una visión donde Dios le dice anda con los que te vienen a buscar hay como una relación y Pedro viene y habla y cuando habla el Espíritu Santo cae sobre la casa de Cornelio Dios usa a Cornelio porque ese es el momento en que la evangelización de los gentiles se pone en marcha después viene Pablo y hace todos sus viajes misioneros pero es ahí donde comienza la extensión del reino a los gentiles tú y yo estamos acá porque un día Cornelio le creyó a Dios y a partir de lo que Dios hizo con Cornelio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se llevó a toda la tierra tú y yo somos gentiles que recibimos un mensaje del Señor que nos convirtió y nos hizo ser hijos e hijas de Dios pero todo comenzó ahí un hombre que era devoto es decir consagrado a Dios por eso te digo que tu vida cambió no pierdas este impulso no pierdas esta relación que has podido desarrollar en estos 21 días con el Señor mantente consagrado apartado mirándolo a Él siempre en todo lo que hagas temeroso de Dios era Cornelio buscaba hacer la voluntad de Dios temeroso de Dios es buscar hacer la voluntad de Dios cada día de tu vida donde vayas lo que hagas busca a Dios siempre porque eso te hace acceder a cosas imposibles inimaginables era generoso vive Dios que estás en una iglesia generosa dígame si esto no era imposible y esto es lo físico imagínate lo espiritual que está ocurriendo en esta iglesia por la generosidad de nuestro pastor que nos ha transmitido por tantos años hemos sido impregnados de ese espíritu Cornelio era generoso y oraba siempre no te canses de orar no te canses de buscar el rostro del Señor clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas tremendas grandes imposibles cosas que están por venir que tú no conoces clama con fe clama con un carácter que agrada a Dios buscando su rostro cada día siendo generoso con lo que Dios te ha dado siendo temeroso consagrándote mire no son cosas que conceptualmente necesitas elaborarlas en tu mente solo basta con creer y llevar una vida recta delante del Señor si tú quieres mantener este nivel de relación con el Señor después de este ayuno aquí tienes una clave atesórala porque es palabra de Dios amén vamos dale un fuerte aplauso al Señor que pasen los ponte de pie iglesia quiero que oremos en esta mañana nos queda este día yo sé que para muchos ha sido difícil para todos no ha sido fácil pero ha sido un momento especial de apartarnos de recogernos tal vez de mirarnos hacia nuestro interior y decir Señor ayúdame no solo a sobrellevar este ayuno sino que no quiero que siga todo siendo igual después del ayuno no quiero el lunes comerme una parrillada y decir que aquí no ha pasado nada yo quiero que esta relación en la cual he crecido se mantenga en el tiempo voy a aclamar delante de ti cada día de mi vida voy a hablar contigo con pasión con vehemencia convencido de que tú me estás escuchando y que tú me estás mostrando las cosas que necesito las cosas imposibles que tengo que resolver porque tengo la fe no solo la fe de salvación no solo la fe que me hace ver milagros sino la fe en que recibo revelación de ti levanta tus manos al cielo gracias Señor por darme la posibilidad de desarrollarme cada día pero antes de orarte quiero decir que hay algo más en Jeremías 33 3 recuerden que él está hablando a su pueblo y le está declarando que si claman yo voy a hacer cosas imposibles miren lo que dice desde el verso 6 al verso 9 dice he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se revelaron amén te lo entrego en el nombre del Señor esta mañana Dios te trae medicina te trae sanidad te trae curación te trae abundancia abundancia de paz abundancia de verdad esta mañana Dios te quiere reinstalar como al principio hay un canán para tu vida hay una tierra prometida para tu vida en Jesucristo si tú crees verás la gloria de Dios amén levanta tus manos repite esta oración conmigo Señor Jesús aquí estamos con nuestra alma desnuda creyendo que estás aquí clamamos a ti te imploramos a ti porque sabemos que nos escuchas y nos estás revelando las cosas grandes maravillosas imposibles cosas que han de venir que no conocemos para que nuestros problemas nuestras circunstancias nuestras circunstancias nuestras enfermedades nuestras enfermedades nuestros quebrantamientos matrimoniales nuestros quebrantamientos matrimoniales nuestros imposibles nuestros imposibles en ti en ti sean restaurados sean restaurados lo declaramos lo declaramos en el nombre del Padre en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo en el nombre del Espíritu Santo amén 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 vamos, vamos, vamos dale gloria, gloria a Dios, que sea para el Señor, este aplauso gracias Señor vamos a adorar al Señor